Somos diario La Prensa, en estos momentos nos encontramos a las afueras de la Corte Provincial de Justicia, donde se encuentran los jubilados del Consejo Provincial. Esto debido a que ayer se terminó la audiencia en contra del prefecto Mariana Curicama por no cumplir una decisión legítima de autoridad competente. Es por eso que se han dado cita, porque se tiene previsto que este viernes a las 10 de la mañana se dé a conocer la sentencia sobre este caso. Nos encontramos con Wilson Velestegui, el exrepresentante de los jubilados. ¿Cómo se encuentran? Están expectantes, me imagino, sobre la decisión que se vaya a tomar. Bueno, primeramente muchas gracias al diario La Prensa, que estamos siempre ha comunicado, ha estado presente en las noticias que hemos generado la Asociación de Jubilados. del Corte Provincial de Chimborazo. En lo que respecta a su pregunta, queremos decir a la ciudadanía, al pueblo de Chimborazo y de Rebamba, de que el día viernes a las 10 y 30 de la mañana se reinstalará el tribunal penal para dictaminar sentencia en contra de los procesados Mariano C. y Juan Carlos Pico Pérez. Entonces esperamos como ex trabajadores, como asociación, de que la justicia brille, brille la justicia y que se actúe en derecho. Nosotros queremos y hemos demostrado que durante toda la administración del prefecto anterior, nunca se cumplió con la orden de pago emitida por la inspectora de ese entiembre. Ahora, Wilson, ¿les preocupa este tema de que el ex prefecto ahora esté en un alto cargo o esperan independencia de la justicia? Bueno, eso sí es preocupante del gobierno, porque el presidente de la República ha manifestado que va a hacer una cirugía mayor a la corrupción. Yo no comprendo y nosotros los jubilados no podemos comprender que se nombre a una, o se queda posesionado a un hombre que está tan cuestionado en el Ministerio de las Aguas. Entonces nosotros estaremos presentes, hemos hecho las denuncias respectivas a través de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo. Sabe el señor presidente, sabe la Asamblea, sabe la señora fiscal, el procurador, el contralor, que no es una persona nata como para que se dirija una cartera tan importante en el Ecuador. ¿Un mensaje final para la provincia de Chimborazo? Bueno, a la provincia de Chimborazo queremos agradecer el respaldo que hemos tenido durante estos nueve años de lucha y decirles que nosotros lo que hemos hecho es pedir justicia a las autoridades, al Tribunal Superior de Justicia de Penal de Chimborazo. Nosotros estamos satisfechos, conformes con la defensa que ha hecho técnica nuestro abogado, el doctor Robles. Nosotros esperamos de que los señores jueces de la sala, con su sabiduría, con su inteligencia y sobre todo, sin parcialización, dictamine la sentencia correspondiente. Esperamos como jubilados y esperamos como dirigentes que éstas tengan la parte acusatoria, porque se ha demostrado hasta la saciedad que el ex prefecto nunca cumplió con la sentencia y con la providencia del pago a los señores jubilados. Tuvimos que esperar hasta que ingrese la nueva administración, la cual se nos pagó a todos los 44 que vivimos. La diferencia de la jubilación, la diferencia de la jubilación es la que se nos pagó de parte de la nueva autoridad del Consejo Provincial.